Amigos, el estrés es un mal necesario, es decir, que no vamos a poder evitarlo. Hay situaciones en la vida que nos estresan, pero es porque debemos sobrevivir. Nada más que en exceso puede ser perjudicial, justamente como el video que les hice, se los voy a dejar por aquí para que lo vayan a ver y tengan mayor información. Hoy vamos a dedicarnos a hablar acerca de una de las terapias alternativas por si a ti te interesa contrarrestar un poco ese estrés que vives diariamente. Hablaremos de un espacio, en realidad se llama espacio personal, como su nombre lo indica, donde te brindan atención holística en cuestión de masajes. Pero no solamente el masaje, lo combinan con aromaterapia, sonidos de naturaleza. Vaya, se siente una vibra impresionante. Hoy vamos a darle un vistazo de cómo consentirte en este lugar hermoso, bellísimo. Me atrevo a decir que abren las puertas de su hogar, porque cuando tú entras, así es como se siente, como si fuera tu hogar. Así que vamos a comenzar. Acompáñenme. Una vez llegando al lugar, desde que tú pones el primer paso adentro de la casa o del lugar, se siente una vibra muy diferente. Se separa brutalmente, una vez que cruzas la puerta, del ruido de la calle a los sonidos de la naturaleza. O sea, tienen una pequeña fuente que te relaja, que te conecta con la naturaleza, que incluso se asemeja a esos videos de ASMR que algunas personas ponen para ayudarse a dormir. Ok, entonces ya de entrada te relaja. La atención es muy amigable. O sea, te hacen plática como para que entres en confianza, pero además de eso te hacen una evaluación clínica súper detallada, de pi a pa. En mi caso, soy una persona sana hasta la fecha, pero aún así no se brincaron ninguna pregunta. Y sobre todo te piden tus estudios de laboratorio, que son súper importantes en esta ocasión. Después te checan signos vitales, que la frecuencia cardíaca, que la presión arterial. Y en general, bueno, procuran mucho la parte de la circulación. También te preguntan algunas cosas sobre várices, celulitis, sobre todo várices, que tiene que ver con la circulación. Si tú tienes un problema de estos, bueno, a lo mejor no eres un candidato para el masaje porque pues hay invasión ahí en la piel. De algún modo, pues también tiene que ver con la elasticidad de venas y arterias. Entonces hay que procurar muy bien esa parte. Y aquí en espacio personal tienen bien checadito cada uno de estos detalles. No es como en otros spas que a lo mejor te hacen pasar a la cabina de masajes luego, luego y ya te meten la manita, ¿no? Y pues a lo mejor algunas personas piensan que es muy cómodo de esta manera porque te ahorra todo el papeleo, pero no procura tu salud. Y eso es algo bien importante hoy en día. Puede ser que te salga más caro el caldo que las albóndigas. Entonces quieres relajarte y sales ahí con una mayugadura porque no te preguntaron qué problemas anteriores traes ya consigo, ¿verdad? Entonces es importante esta atención, esta calidad de atención, porque pues pone al tanto al masajador, al terapeuta de todos tus problemas. Así si tienes alguna dolencia, pues alguna sensibilidad en la piel, ok, también va a procurar hacer los movimientos más lentos. Bueno, pasamos a la cabina entonces y del recibidor a la cabina se siente un ambiente todavía más hogareño, más cálido. ¿Por qué? Bueno, entras a cabina, te ponen una musiquita relajante, el vaporizador da un ambiente de limpieza y por si fuera poco, hay muchísimas esencias, o sea, hay que de jazmín, que de rosas, que de eucalipto, un montón. Ya van a verlo en el video ahorita que lo pongamos. Todas las explicaciones, todos los detalles que nos comentan para tomar en cuenta y que disfrutes realmente el masaje para que de verdad sea desestresante, ok, para que sea una experiencia enriquecedora. Entonces vamos con las imágenes. Estamos en la cabina de masajes después de la evaluación clínica, bien detallada, bien procurada, sumamente profesional y con sumo respeto. Ahora nos van a dar algunas instrucciones para seguir a la hora del masaje. Vamos a ver qué nos recomiendan para esta sesión. También acompáñenme para ver de qué se trata. Ok, Jessica, mira, tenemos varias opciones en lo que es aceites. Este es un aroma en rosas. Ok. Y el que más te guste, que te agrada. Este es jazmín. Qué rico. Este es eucalipto. Este es eucalipto. Y bueno, este es el que por lo regular lo piden mucho, que es menta con limón. Y esto es para aliviar un poquito las molestias, un poquito más rápido. Pero bueno, te muestro. También tengo de coco, tengo de chocolate. Ahora sí, el que más te gusta es el que te puedo aplicar. Y le voy a poner una esencia de lo que es limón, que es el que ayuda a relajar. Entonces, el que te agrade es el que vamos a aplicar. Bien. ¿Sí? Jazmín, tal vez es mi juego preferido. Jazmín, perfecto. Y bueno, la idea es que en el absoluto silencio disfrutes del momento, tanto en aroma, en música, como en la aplicación del mensaje. ¿Podemos empezar? Sí. Muchas gracias. Voy a descubrir solamente tu extremidad derecha. Quédate, perdón, izquierda. ¿Puedes abrir un poquitito? Ándale. Muchas gracias. Bien. ¡Gracias por ver el video! Se ha concluido el masaje, amigos, y me siento sumamente renovada. Muy, muy relajada. Y fíjate, mi experiencia fue la siguiente. Se siente un ambiente de tranquilidad con la musiquita que escuchan de fondo. No sé si la logran oír, pero se siente un ambiente bastante amigable, bastante acogedor, bastante hogareño, que de verdad, o sea, hay un momento en el que te quedas dormido de tan relajante y de tanta confianza que se siente en el ambiente. Aquí, mi amigo Daniel, pues siempre está pendiente de que no tengas algún dolor, que no tengas alguna molestia, si tienes cosquillas. Por ejemplo, en mi caso, tengo mucha sensibilidad o muchas cosquillas en la zona del abdomen, entonces ahí procuró tener movimientos más lentos y, bueno, en todo momento procurando la comodidad de la persona que está recibiendo el masaje, en este caso, pues yo. Entonces, muy agradecida con el masaje, con el espacio y, pues, nada, yo me voy más que relajada, más que renovada. Luego de las indicaciones, vaya, nos sentimos en un ambiente de plena confianza porque sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Ya no había nada como ahí a la deriva. Todas las preguntas que le hicieras a la persona, al terapeuta, en este caso Daniel, pues te responde con total confianza, con total detalle y entonces, bueno, empieza el masaje. Bueno, te acomodas en la camita, suenas la campanita, lo cual le da un toque maravilloso, como si fuera un ritual, un ritual mágico, no sé cómo explicarlo, pero sí es muy espiritual. Entonces ya llega el terapeuta y entonces sí, empieza con el masaje, primero boca abajo, empieza desde los pies, entonces primero una extremidad, luego la otra y eso sí, procura mucho tu intimidad. Si tienes mucho pudor o demás, pues no te preocupes, solamente va a ir descubriendo la zona que masajea. Todas las partes íntimas, todas las partes sensibles se van a cubrir. De eso no, no debes por qué preocuparte y pues en todo momento te está preguntando si hay incomodidad, si hay, pues, alguna dolencia. Bueno, ahí está preguntando todo el tiempo, muy procurado todo. Este, la musiquita, vaya, es otra onda, te deja llevar en esa relajación que incluso te duermes, ¿sale? Entonces ahorita les voy a explicar mi experiencia, cómo fue saliendo del masaje. O sea, una vez saliendo del masaje yo hasta me sentí como que en otra dimensión. Ahorita van a ver hasta mi expresión, cómo estaba, hasta despeinada salí, pero bueno, es parte de este delicioso masaje. Como pudieron ver, yo me la pasé de maravilla. Salí totalmente relajada, olvidándome de todos los pendientes que tenía yo de la semana. Que la docencia, que la consulta, bueno, vaya, un montón de, pues, de compromisos que uno tiene. Bueno, se olvidan un ratito aquí en el spa. Si me preguntan si lo recomiendo, claro que sí, es una buena inversión para ayudarte a contrarrestar el estrés. Por ejemplo, me han preguntado que qué hacer cuando tienen presión arterial alta. Ok, uno de estos factores bien importantes es el estrés, pero no podemos evitar el estrés. ¿Estás de acuerdo? Entonces, este masaje holístico es súper importante, pues, elemental. Si tú quieres contrarrestar el estrés, esta es una alternativa bastante buena, bastante gratificante. Y no solamente porque te desestresa, sino porque también te llena espiritualmente. No sé, te haces hasta amigo de los terapeutas. Entonces, ¿qué más te puedo decir? Espacio personal es la opción ideal para ti. Te voy a dejar también por aquí abajo los números por si quieres investigar, si quieres preguntar más detalles, más informes. Si tienes alguna condición especial, ok, puedes preguntar también si puedes ir a una revisión. Puede ser que seas candidato para algún tipo de masaje, ¿no? Amigos, espero que les haya gustado este video. Les invito a que compartan el video con todos sus amigos. Aquella persona que ha estado todo el tiempo está de gruñón. Ok, este es el video indicado que necesita ver, ¿sale? Suscríbanse al canal para, pues, saber más recomendaciones y tips que les pueden ayudar en su día a día. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!